Hola, soy Maldonado Mónica, del CEA 715, y les voy a leer todos los días, de María Cristina Ramos. Peíname, cuando me peines con el peinecito de escarcha, porque los peines de luna, me despeinan las pestañas. Lávame, cuando me laves con un jaboncito de trébol, pues los jabones sin suerte se escurren entre los dedos. Sécame, cuando me seques con un toallón sin puntillas, pues los hiritos finos se pegan en mis cosquillas. Préstame, todos los días, un sombrero para el sol, un sol para mi sombrero, y una sombrita de amor.